Hola, ¿qué tal? El amor y el interés se fueron al campo un día, pero más pudo el interés que el amor que le tenía. Un conocidísimo dicho popular a propósito de la salida de las tropas de los Estados Unidos de América de Afganistán para darle paso a los talibanes para la toma del poder y el control de ese país. Ante este acontecimiento ya han aparecido ciertas personas que en un afán desmedido de notoriedad y al mismo tiempo repitiendo como papagayos lo que han repetido ciertos especialistas de un medio de comunicación de Inglaterra. Ahora vienen y dicen que no, que eso va a ser un desorden, que ahora sí es verdad que se va a armar el reú, en Oriente Medio. Déjenme decirles señores que esta salida de Estados Unidos de Afganistán se trató, aparte de todo lo que dijimos en video anterior, de un grandísimo negocio, redondísimo, el cual involucra a China. En qué consistió este gran negocio, en donde los chinos van a ganar, en donde los talibanes van a ganar y en donde los americanos van a ganar y hasta los rusos van a salir ganando. Pero se lo vamos a decir, no sin antes invitarles a ustedes que si les gusta el contenido de este video, ustedes lo comparten, le dan like y nos pueden comentar y si no les gusta también les pueden comentar. Si les gusta este canal, se suscriben a él y le dan a la campanita y nos ayudan a llegar a la meta de los 10 mil suscriptores. Sean parte de la historia. Si desean una asesoría particular, asuntos jurídicos, estratégicos políticos y también nuestra consulta de inversión inmobiliaria y nuestra carpeta de ofertas, ustedes pueden entrar y contactarnos en esos enlaces y en nuestro WhatsApp. Y si desean colaborar con este canal, lo pueden hacer a través del Patreon o comunicarse directamente con nosotros en el WhatsApp. Cerrando el paréntesis. Señores, miren, desde el año de 1972, cuando Richard Nixon tuvo la gran idea, empujado por el gran secretario de Estado y estratega Henry Kissinger, de ir a pactar con China. A partir de ese entonces empezó el desmonte de la llamada Guerra Fría. En este gran acuerdo entre los chinos y los americanos, consistía en sacar a China del redil de la Unión Soviética y entre ellos dos entonces aislar a ese país, el cual fue muy provechoso porque al final la Unión Soviética se terminó desgranando y al desgranarse en los años 80 fue el final de la Era Fría. A partir de ese entonces ya la política dejó de ser algo ideológico, algo romántico, algo disque de amor, una relación amorosa para convertirse más bien en un negocio, en un tipo de movimientos pragmáticos. Hoy en día la política internacional no solamente se rige por aspectos ideológicos, también existe un componente de negocios porque la ideología es muy bonita, es muy bella, es algo muy bueno para debatir, pero sin embargo muchas veces hay que aterrizar a la realidad porque nuestros gobernados, nuestros gobernantes, las personas que nos llevan al poder, son personas que necesitan bienestar económico, la gente quiere trabajo, quiere comida, quiere salud, quiere educación y quiere también algo de diversión, de confort. Muchas veces la ideología no te da eso. En ese sentido señores, el gran negocio que fue la salida de los Estados Unidos de Afganistán está en ese contexto. Es un contexto semejante a la salida de Estados Unidos de Vietnam, porque hay gente que dice que Estados Unidos salió derrotado. No, mentira, eso fue parte de esos acuerdos a los que Estados Unidos llegó con China y a cambio se les hizo entrega de Vietnam, para dentro de lo que es el reparto geopolítico. Así mismo también antes de eso sucedió con Cuba, con la guerra de los misiles, que eso también fue un acuerdo. Después de ahí hubieron unos embullitos como la bahía de los cochinos, pero bueno, nosotros no estamos para hablar de eso. El asunto es, señores, para caer al grano, es que de acuerdo a lo que se ha hecho con lo que fue la retirada de los Estados Unidos de Afganistán, señores, esto viene de unos acuerdos que fueron firmados en Doha. Doha es la capital de Qatar. Entonces, ¿qué pasa con Qatar? Qatar es uno de los emiratos más ricos del mundo. Y aparte de que es uno de los más ricos del mundo, tiene grandes inversiones en materia petrolífera y minera en varias partes del mundo. Este emirato de Qatar también va a ser la sede del próximo mundial del fútbol y también tiene inversiones en equipo deportivo, como por ejemplo el Paris Saint-Germain, el cual nosotros se lo vamos a explicar nosotros en un enlace que lo vamos a poner ahí. Aparte de todo esto, señores, hace 20 años, cuando Estados Unidos derrocó al régimen talibán, ¿para dónde ustedes creen que se fueron los principales líderes de los talibanes? Empezando por Baradar Atkun, mejor conocido como Abdul Ghani Baradar, ellos se fueron a vivir en un exilio dorado a Doha, Qatar, a los Emiratos Árabes Unidos, para Dubai, a descansar, a exiliarse, a vivir un exilio dorado. Y este, por tanto, fue el lugar que se escogió para tales fines, porque Qatar, que es un país rico, va a servir al mismo tiempo de garante de que este negocio con los talibanes se dé, en el sentido de que en el momento en que los talibanes necesiten algún tipo de emergencia de carácter económico, entonces, bueno, Dubai, mientras tanto, se los va a ir sufragando. ¿Por qué sucede que Dubai, y a lo mejor dicho, Qatar, Dubai, y demás Emiratos, y Arabia Saudita, ellos no quieren problemas en el Golfo Pérsico, en esa zona, porque eso les arruina los negocios que tienen por esos lugares, por esa zona? En ese sentido, en ese sentido también, algo que ustedes tienen que saber es que cuando los Estados Unidos, las potencias, hacen algún tipo de acuerdo, los mismos tienen que estar avalados por las demás potencias. Es decir, si Rusia hace un acuerdo, Estados Unidos y China tienen que avalarlo. Si China hace un acuerdo, Estados Unidos y Rusia tienen que avalar. Y en este caso, este acuerdo de Estados Unidos con los talibanes, también está siendo avalado por China y por Rusia, muy en especial por China. Aparte de esto también, estos tipos de acuerdos son avalados también por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la cual tanto China, Rusia, Francia, Reino Unido, son miembros permanentes, entre otros más que le hacen el coro. Asimismo también, estos acuerdos siempre son avalados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que es una alianza militar, la cual incluye a las grandes potencias mundiales que rigen el mundo. Eso no es a lo loco, señores. Bájense de esa nube. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que hay una persona que anda comentando ahí, para generar like, el mismo que una vez dijo que un médico muy prestante se murió, él haciéndose eco de un analista de la BBC, llamado, o apellido Hankun Newt, o algo parecido, él, este señor, este analista, de forma equivocada, o quizá de forma envidiosa, porque no fue Reino Unido, que se va a ganar unos cuartos ahí, unos dineros, no participó en ese operativo, está diciendo que eso va a ser una catástrofe, porque los talibanes no cumplen con lo que prometen, y que los talibanes, cuando van a procesar judicialmente cualquier conflicto, ellos los someten ante los tribunales de ellos, los cuales están, al mismo tiempo, influenciados por las ideologías islamistas extremistas de los mismos talibanes. Una gran mentira. Eso no es así. Estos son negocios internacionales y no son negocios de carácter local. En ese sentido, la operación que se hizo, involucra a China. Esta operación que se hizo, involucra a China, la cual participó como garante principal en este negocio, por dos razones esenciales. O tres, por ejemplo, ¿qué pasa? Sucede que China hace frontera con Afganistán, ellos comparten una frontera de 76 kilómetros cuadrados, pero hacen frontera. Lo que significa que Afganistán está dentro del radio de acción o de influencia de Afganistán, mejor dicho, de China en todo el mundo. Aparte de esto también, China tiene también un problema con el terrorismo con los talibanes, ya que de acuerdo a los acuerdos que se suscribieron, aparte de que los talibanes se comprometen a que no van a haber acciones terroristas, esto también incluye la liberación de 5 mil prisioneros de los talibanes. De esos 5 mil prisioneros de los talibanes, van ahí para afuera, gente de Al-Qaeda, el Estado Islámico, y sobre todo el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental Etting, el cual al mismo tiempo se denomina el Partido Islámico del Turquestán Oriental Etting. Estas personas que están involucradas, son socios o forman parte de los talibanes, esta gente persiguen mediante acciones terroristas la supuesta liberación de un territorio que se encuentra en Xinjiang, que es donde viven los uigures. Los uigures se tratan de unos musulmanes chinos que pretenden que la independencia de China, oigan esa vaina. Entonces, en primer lugar, a los chinos les interesa eso, de formar parte de este acuerdo para que los talibanes tranquilicen a estos extremistas fanáticos que pretenden la liberación de Xinjiang del territorio chino. Eso es por un lado. Pero lo más trascendental de este acuerdo es que Afganistán es un país pobre, es un país muy rico, pero lleno de gente pobre a nivel de Haití. Ya que, señores, cáiganse para atrás. Sucede que Afganistán tiene en sus territorios una reserva equivalente a 1.4 millones de toneladas de las llamadas tierras raras, muy en especial el litio. Las tierras raras y el litio es con lo que se fabrican la batería de los celulares, la batería de los carros eléctricos, la batería también de las computadoras, y también las tierras raras sirven para otros componentes. Componentes de carácter militar y también componentes de aeroespaciales, muchos de ellos que todavía no se han dado a conocer a la población. Es decir, que son minerales que por sus propiedades son un secreto de Estado. Entonces, 1.4 millones de toneladas vírgenes sin explotar, los cuales llegan a un billón de dólares, mejor dicho, a billones de dólares. Esta es una riqueza que está calculada aproximadamente entre 2 a 3 billones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que en este negocio a China le van a otorgar la explotación del litio y demás tierras raras, las cuales son indispensables para su desarrollo. En ese sentido también, señores, como nosotros dijimos, Afganistán es un Haití pero más grande. Me atrevo a decir que es hasta peor que Haití, ya que la economía de Afganistán en estos momentos no descansa sobre nada, apenas descansa sobre agricultura y una agricultura desordenada. En ese lugar no hay industrias, en ese país no hay inversiones extranjeras, en ese país no hay capitales privados. Entonces, aparte de la explotación de este litio también y de esta tierra rara, también China se ha comprometido a hacer cuantiosas inversiones en la instalación de industrias en ese país y también en la colaboración para el desarrollo agropecuario de ese lugar también. Ya que, señores, yo les voy a decir una cosa, cáiganse para atrás. Haití, en materia de conexión de internet, de usuarios de internet, tiene un 32.5% de la población. ¿Usted sabe cuánto es la de Afganistán? Para que ustedes vean, es de apenas 13.5%. Es decir, de cada 100, 13 o 14 usuarios, es lo que tiene Afganistán en internet, lo que te hace deducir que es un país que se está cayendo a pedazos pobre. Entonces, ¿qué pasa, señores? Los talibanes, señores, los talibanes, ¿ustedes creen que van a vivir nada más de ideología? ¿Di que de radicalismo? Mentira, señores, no van a vivir de eso. Ellos necesitan tener dinero para pagar a sus 85 mil soldados armados. Necesitan dinero para construir ese país, crear escuelas, crear hospitales, dar salud. Necesitan dinero para dar comida. Entonces, necesariamente, de ahí es que en este acuerdo intervienen China y también Qatar como garantes, ya que estos países son los que cuentan con el billullo para invertir en ese país y lograr estos objetivos. Señores, se trató de un negocio ganar-ganar, en donde es muy difícil se caiga, ya que, tal como sucedió en su momento con Vietnam, el cual también fue un gran negocio redondo que benefició a China, Estados Unidos y al mismo Vietnam, así mismo también será con Afganistán. Dios y ala bendigan al gran pueblo de Afganistán y también felicidades a China y a los Estados Unidos por este grandioso arreglo que hicieron. Ah, que los talibanes no son democráticos. Bueno, ajá, ¿qué se va a hacer, señores? Negocios son negocios. Y como dice un dicho, donde hay crisis, los grandes triunfadores ven oportunidades. Por eso es que ellos son potencias. Hasta aquí este comentario.